Tu, tu me fuiste infiel Me tiraste, me engañaste, me dejaste por otro corazón Yo, yo siempre te amé Si te de cada canción parte de mi corazón Vete, ya no vuelvas más Ya no quiero tu corazón Si me agarraste y me dejaste retirado y sin tu amor Si me agarraste y me dejaste retirado y por tu amor Por tu amor traidora Con sabor Sin remedio papá Tu, tu me fuiste infiel Me tiraste, me engañaste, me dejaste por otro corazón Yo, yo siempre te amé Si te de cada canción parte de mi corazón Vete, ya no vuelvas más Ya no quiero tu corazón Si me agarraste y me dejaste retirado y sin tu amor Si me agarraste y me dejaste retirado y por tu amor Por tu amor Por tu amor